Estas jóvenes personitas que ya están instaladas allí para presentarles algunas propuestas que tienen que ver con un evento que es promovido por la Comisión Departamental de Educación donde se busca promover la Ley de Descentralización y la Participación Ciudadana. Tenemos a la Escuela Nº 12, a la Escuela 27, al Colegio Padre Pío, al Instituto Abilitado de Hermanas Capuchinas, al Liceo Nº 5, al Liceo Nº 2 y a la UTU Maldonado. Es muy importante porque es acercar en municipio a la gente, a nuestros niños, que conozcan cuál es el rol de este tercer nivel de gobierno. Da comienzo la sesión del día miércoles 11 de octubre a las 10 de la mañana en el Teatro La Casa de la Mutuna. Buenas tardes, soy el alcalde Santiago Linares y junto a mi equipo de trabajo representamos al Instituto Abilitado Hermanas Capuchinas. Todos sabemos que Maldonado actualmente representa una de las riquezas más grandes en torno al ámbito de la biodiversidad por parte de sus ecosistemas y su flora y fauna y en su diversidad debido al ámbito de la sociocultura. Este proyecto cuenta con un programa de actividades que lo tenemos aquí y está en un periodo de seis meses, como si todos nos están valentinos, que están divididos en octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, marzo. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.